Muy buenos días, tardes y noches amigas y amigos de Epimundo, bienvenidas y bienvenidos a este microcultural, a esta pequeña cápsula de educación y cultura que manda el ministro de educación Don Epi, ahí les manda rayos educativos a todos, vamos a jugar Attack of the Mutant Camels, el juego emblemático, uno de los más emblemáticos junto con Grid Runner, igual hay otros, igual hay otros, pero del falopero Jeff Minter, ahí tenemos a Jeff Minter en pantalla, el tío Jack, que es un fanático de los dromedarios, de todos estos bichos, me parece que el tipo, lo que pasaba es que colaba a Pepa y él quería mostrar que colaba, entonces te ponía cosas psicodélicas y te ponía unos animales medios telúricos, de acá del altiplano, y odia a los camellos, no, no los odia, pero en este juego tenemos que tirarle tiros, muchos tiros a los culos de unos camellos gigantes, y en realidad, adentro de ese camellos capaz viene un marciano, yo no leí el manual, no me interesa en lo más mínimo, pero vamos a jugarlo, de Jeff Minter, para Commodore 64, el ataque de los mutantes, camellos, el ataque de camel, no se jode con Yamasoft, la empresa de Jeff Minter, vamos a hacer las cosas como corresponde, colisiones con los camellos, sí, le vamos a poner que sí, por defecto viene que no, pero la verdad que le falta Agustirri al juego, este es un juego derivado por supuesto del de Star Wars para Atari, el que pelean obviamente en la batalla de Hot, el que pelean ahí en la nieve contra esos tipos, no me sale nada hoy en día, pero contra esos robots de Star Wars que tienen cuatro patas, esa famosa escena de guerra, ese famoso juego de Atari, lo agarra Jeff Minter, y lo convierte en algo más monotemático, más monocorde, pero con más gusto en el fluff y porque el tipo es un drogueta, no, así que bueno, vamos a hacer esto, Joystick, Setting, Swap, Joystick, Tiki, listo, somos por supuesto esta nave, no, ya dijimos que vamos a chocar, espero que suba un poquito, ahí está, parece Defender, no, cuidado, hijo de puta, no, cuidado, cuidado, che, che, choqué contra un, choqué contra un camello, como verán, le tenés que tirar en el orto al tipo, ¿por qué no me puse adelante? y no me puse adelante porque es más difícil, boludo, porque la ves más cerca y se te viene al humo, ¿por qué hay que dispararle a estos camellos? porque no hay que dejar que lleguen al final del recorrido, o sea, a la parte derecha de la pantalla, vamos por acá, ahora vamos por abajo, cuidado, cuidado, hijo de puta, cuidado, es re manejable la nave cuando se te va de mambo, boludo, o sea, no, no, vos venís pisteando como un campeón, pero cuando empezás a acelerar, te vas al otro lado de la pantalla y chocás contra el camello, como acá, pará ahí, pará, listo, otro puesto, pará, ven que los tiros, medio que te persiguen, y cada tanto hay un tiro especial, escuchen, este, este, ¿escucharon el ruidito? ese es un tiro más forro, que hay que tener mucho cuidado, eh, ahí viene, bueno, safé, vamos por abajo, ¡no! ¡no! ¡me la puso igual que hijo de puta que sos! ¡no! ¿Ven lo que les digo? Pará, pará, la concha de tu madre, bueno, en el orto hay que tirarle, en el orto hay que tirarle a este dromedario hijo de puta, menos mal que tiene autofire, eh, menos mal que tiene autofire si no te quedaba el dedito, que mi viejo me iba a decir, si mi viejo viviese, ¿no? me iba a decir, a mí no me importa el dedito, ni la tarjetita, ni nada, a mí lo que me importa es que no me quemes la casita, ahí está, ahí está, y por, ahora vamos a ver un efecto especial, uy, ahora vamos a ver un gran efecto especial de este juego, si, si pasamos de nivel, se está acercando al final de la pantalla, la parte derecha de la pantalla, llega a llegar ahí y perdemos todas las vidas, eh, o sea, perdemos el juego, miren, oso, 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 esa, eso está re bueno, y eso es de tipo que se columna el SD y te lo quiere mostrar, te lo quiere mostrar, acá vemos que ya en el nivel 2 hay más camellos, hay más camellos que de costumbre, ¿no? y los tiros ya empiezan a ir más rápido, tiene toda la pinta de juego de Atari, ¿qué es lo que no me gusta? cuidado, ¿qué es lo que no me gusta de esta versión? que no tiene pirámides como la de Atari, ¿no? la de Atari 800, digo, de Atari y la máquina, no la, la consola, la, la computadora, ¿no? pará pero tiene montañas, y me gustan las montañas que tiene, irregulares, me gusta el fondo, pero no hubiera gustado una pirámide, me parece, cuidado, hijo de puta, cuidado, cuidado con estos tipos que hasta después de muerto te siguen tirando tiros, ¿eh? se defienden bastante bien estos tipos, ¿eh? porque con eso te distraen un montón toma la concha de tu hermana, vamos, vamos, rápido, rápido, rápido y el juego se vuelve claramente repetitivo, tenemos dos fases nada más, la más larga que es la de los camellos y la más cortita que es esa que tenés que gambetear una vez que vienen de Tefren, ¿no? así que auguro grandes cosas para Don Epi y los camellos nunca pensé que me podía, que me podía ganar la vida tirándole, tirándole al orto de un camello, ¿no? unos tiritos, pero lo lográs en este juego en las bolas, ahí en las bolas, le tiré en las bolas, creo que en las bolas vale más, vale mil puntos no y la pregunta del millón Don Epi, ¿podés tirar desde adelante? sí, le tiré en Piro de adelante ¿querés probar ahora? probamos ahora ahora cuando perdamos hacemos una de tirarle siempre desde adelante a los tipos, a ver si podemos bien listo esto es fácil lo que no hay que hacer es quedarse en el mismo lugar hay que pensar que cada tanto viene la nave bueno se acerca se asoma culito de goma bueno, ¿ves que te caga? tiro no conviene pero la concha de tu madre dame respiro hijo de puta vamos vamos que se acercan putas se acercan te re distraen de la zona de tiro ah pará boludo me pegaron dos estoy a punto de morir vamos la concha de tu madre con ese tiro de mierda que cada tanto te tiran porque encima ya venía ya venía baqueteado ese si te pegan con ese que tiene un ruido especial y encima te persigue no importa si no te pegaron antes ningún tiro cagaste ya hermano vaquete ooo ooo oo el No Pero ya lo había matado La concha de tu madre Me colisionó igual Aunque estaba muerto ya el tipo La puta que te parió Que pelotudo que soy Che ¿Qué? Vamos ¡Vamos! Pasé nivel, carajo ¡Vamos! Bien, bien, Epi, bien, bien, bien Llegamos al nivel 4, no es poco No es poco, vamos En realidad es poco, pero ¿qué me importa? Si es mi canal Y me lo morcho cuando quiero ¡No! Son hijos de puta estos camellos ¡Oh, boludo! ¡No! 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 Vamos, la concha de tu madre Vamos, la puta madre que te parió Ah, mirá, me los tira lento este Me los tiro lentitos, me gustó, me gustó Vamos Hasta donde lleguemos Ya estoy siendo un experto en esto de introducirme en el culo de los sujetos De los dromes Vamos, vamos, vamos que nos vamos Vamos que nos vamos, gente Vamos que es el último No Pero por festejar me la puse Apreté, apreté, pero no llegué a apretar a tiempo Por festejar, gente, por festejar Pero bueno, tenía una sola vida también En algún momento me la iba a poner ¿Qué va a ser? Así es la vida, ¿no? También Me quedo con la esperanza de que seguramente yo podría haber hecho un poquito más Pero bien para hacer un video de Pimundo Bien para hacer un video de Pimundo Creo que vimos un juego que es repetitivo Así que tampoco es cuestión de andar Estando tanto tiempo Pero podría haber llegado un poco más si no me descuidaba en esa última No me di cuenta que ya el toque lo tenía delante Lo tenía delante ¿Qué va a ser? Lo tenía delante Hay que entrenar un poquito más, Don Epi Hay que ser un poquito más piola Esto fue Attack of the Mutant Camels Por Pimundo